¿Qué es la investigación que él está haciendo? El esfuerzo de hacerlo con videoconferencia como hicimos el esfuerzo con otros compañeros que están fuera de Costa Rica. En realidad esto es producto de la tesis doctoral de él. Vamos a ver que tal vez esta es la presentación un poco más humilde en el sentido de que vamos a reportar un montón de expectativas que teníamos de la investigación y un montón de realidades duras de lo que hemos ido encontrando en el proceso de hacer investigación. En realidad análisis de sentimiento es el tema que nos convoca hoy. Hay dos mundos de hacer investigación y análisis de sentimiento. Un mundo más avanzado donde se hace análisis de sentimiento cuando el texto está en inglés. Y un subconjunto de investigadores que han tratado de traer esos resultados al mundo del español. Hay un montón de agujeros, obviamente vamos atrasados en investigación en español. Y entonces de ahí surge la meta de hacer nuestro sistema y hacerlo mejor que todos los demás. Y surge la idea de hacer el sistema centímetro. El sistema está más o menos desarrollado. Los resultados no son tan bonitos como nosotros nos esperábamos y eso es lo que quiero reportarles hoy. ¿Qué es análisis de sentimiento? En realidad análisis de sentimiento es coger un texto y tratar de determinar si en ese texto hay una opinión. Una opinión ya sea favorable o desfavorable con respecto a alguna persona, algún producto, algún servicio. Simplemente alguien que opina, estoy de acuerdo con esto o estoy en desacuerdo o me gusta o no me gusta. Y por eso es que se llama sentimiento, porque involucra emoción. Emoción de parte de la persona que está emitiendo la opinión. Esta investigación comienza cuando en internet se comienzan a hacer un montón de pronunciamientos con respecto a películas, a productos, a servicios. Y entonces las personas comienzan a decir me gusta o no me gusta, este hotel es bonito, este hotel es maravilloso, tuve una experiencia fatal. Entonces, como esa cantidad de información se está generando casi espontáneamente, también los investigadores estamos tratando de determinar si eso se puede tabular en forma efectiva, en forma automática. Porque leer miles de comentarios no es tan fácil para tratar de determinar si la opinión generalizada es positiva o negativa. Es un tema de investigación bastante novedoso, es muy interdisciplinario y como ustedes, espero que se den cuenta, bastante escabroso. El análisis de sentimiento aún en inglés es considerado aún una tarea compleja. Generalmente, los investigadores han trabajado sobre corpus, que son grupos de comentarios, donde existe ya de por sí una estimación de la polaridad, de la posición del que está hablando con respecto al objeto de estudio, mediante ya sea estrellas, cinco estrellas, cuatro estrellas, dos estrellas, cero estrellas, o likes o dislikes. Eso es muy importante cuando uno trata de entrenar algoritmos para determinar si realmente lo que quiso decir el individuo en realidad era positivo o negativo y correlacionarlo con los likes o los dislikes que están dentro del mismo corpus. Las técnicas que se usan típicamente, por lo menos en inglés, para tratar de entrenar algoritmos para que puedan interpretar texto y en forma más o menos exacta con respecto a la opinión que se encierra o la polaridad de la opinión, son support vector machines, esquemas TF y DF y variaciones del algoritmo NAIVAES. En este momento no vamos a entrar en uno de esos algoritmos aquí, pero esos en general son los que en la mayoría de los artículos, y ya Edgar ha revisado, no sé, como 80, 90 artículos, aparecen cotidianamente como seleccionados para hacer esta tarea. Aún en inglés el proceso ha sido un proceso de evolución. Al principio comenzó con heurísticas muy sencillas, casi todas basadas en recuperación de información, y ahí fue donde Edgar entró con su martillo, y los que saben el cuento del martillo se pueden reír, donde Edgar toda su vida ha hecho recuperación de información y dijo, esta tarea es muy fácil, es simplemente nos dedicamos a contar palabras. Y yo no sé por qué la gente encuentra que es tan difícil, si en el fondo es conseguir aquellas palabras que sean positivas en la frase, y sopesarlas con aquellas palabras que son potencialmente negativas en la frase, y determinar si en promedio es positiva o negativa la frase. Y más o menos comenzó por ahí la tarea de entrar a determinar el sentimiento. Luego, los que hacían investigación en inglés se fueron comenzando a dar cuenta que eso no era tan sencillo, y que para poder entender si una frase era positiva o negativa no sólo contaba la polaridad de las palabras, sino que de alguna forma había que entender la estructura del discurso. Había que entender si había ahí ambigüedad o burla o un montón de factores que pueden estar internos dentro de la frase. Además, se percataron con el tiempo y cuando las estadísticas de estos algoritmos de inteligencia artificial les daban resultados fatales, que en una frase puede haber, además de una opinión, puede haber varias opiniones. En términos de, me gusta la pantalla de esta tablet, pero es muy lenta y además en realidad es muy engorrosa de utilizar. Vean que ahí hay opiniones a favor y en contra dentro de un mismo comentario. Y entonces tuvieron que pasar de lo que se llama el análisis grueso, de asumir que hay una sola opinión en una frase, a asumir que en esa frase pueden haber elementos diferentes, unos positivos y otros negativos. Y finalmente evolucionaron del uso de palabras claves a la maniería de conceptos. Y entonces tratar de entender cosas más semánticamente complejas. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en el español? Obviamente los primeros que hicieron investigación, o por lo menos desde la óptica, digamos del mundo anglosajón hacia el mundo castellano, lo primero que dijeron es muy fácil, todo lo que hemos logrado hacer hasta el momento, usted lo único que hace es que coge la frase, la mete en un traductor y le usa las técnicas que estamos haciendo en inglés. Y por lo tanto, ya no hace falta hacer investigación nativa en español, sino que con sólo traducir las cosas ya tenemos el problema resuelto. Los primeros investigadores que trabajaron en eso se dieron cuenta que los resultados son realmente pobres. Resulta que los traductores no son tan buenos, traducen bien alguna palabra por aquí y por allá y algunos de nosotros usamos Google Translate de vez en cuando para conseguir el vocabulario interesante del fenómeno. Pero todos los que hemos usado Google Translate sabemos que tenemos que pasar horas cogiendo aquella cosa que está en Spanglish y convirtiéndola ya sea en español o en inglés, porque la estructura gramatical está bastante equivocada. Y entonces, de ahí surge el problema que, si bien es cierto, análisis de ese sentimiento en inglés no era 100% correcto, cuando le agregas el ruido que hacen los traductores, hace que los resultados sean mucho peores. Entonces, hay un conjunto de investigadores que dicen, no, 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 hagamos investigación pura nativa en español. Y claro, aquí yo no soy lingüista y los que conocen a Antonio, esa es la contraparte de la investigación porque es de la escuela de lingüística, él plantea las diferencias no sólo de estructura, sino de inflexión y de muchos factores que tiene el inglés contra el español. Y entonces comenzamos a tratar de entender cómo hacer análisis de sentimiento en español. Hasta el momento, los análisis más sofisticados que hay en el campo de análisis de sentimiento en español están basados en análisis grueso. Aquellos que cogían el texto y trataban de determinar si esa frase era positiva o negativa, únicamente. Ahora, Edgar, como querría resolver el mundo en su tesis, se planteó la siguiente meta. Medir en tiempo real, ni siquiera en batch, la popularidad de personas, instituciones o ideas a nivel nacional, utilizando la información en redes sociales. Entonces, vean que suena muy interesante, muy tentador. Yo quisiera saber cuál es la popularidad de Luis Guillermo Solís después de que se pelea con la prensa. Y lo quiero hacer en forma automática. De alguna forma me gustaría saber en qué foros de opinión la gente está a favor, en qué foros de opinión la gente está en contra, qué es lo que se está hablando de un candidato presidencial. Y eso era más o menos la meta de su tesis doctoral. Esto se ha convertido en simplemente un referente lejano, como la estrella del oriente, de hacia dónde vamos en este momento. Hasta el momento se ha creado una herramienta, una herramienta que me permite acceso a datos reales. De hecho, esa herramienta, Centímetro, me permite bajar información de las redes sociales y estructurarla en una base de datos y salvarla y ponerla bonita y poderla leer y accesar y filtrar. Tenemos, además, una herramienta, el mismo Centímetro, que me permite medir movimiento y popularidad. Porque no es lo mismo una opinión emitida hace cinco años y que nadie volvió a opinar sobre ella, a una noticia que genera miles de opiniones en un momento dado y el movimiento se hace muy acelerado. Entonces, de eso también va a depender, digamos, la popularidad de las personas, las instituciones, o lo que queramos medir en Internet. No sólo de los contenidos y las popularidades de las opiniones, sino de la velocidad con que se mueven esas informaciones. Esta herramienta, además, permite crear corpos anotados. Si ustedes se dan cuenta, en la investigación que se hace típicamente, por lo menos en inglés, los corpos estaban anotados por el mismo usuario. El usuario emitía un criterio y además ponía unos puntos, o unas estrellas, o un like o un dislike. Entonces, estaban tácitamente anotados. Cuando se trabaja con contenidos de las redes sociales, en realidad se tiene el texto. Y alguien tiene de qué decir si esa opinión es positiva, negativa o neutral. Porque muchas de las cosas que aparecen en Internet ni siquiera son opiniones. Porque no tienen polaridad. Entonces, cuando uno quiere entrenar los algoritmos, necesita los corpos anotados. Y, obviamente, centímetro al principio tenía el corpus. Pero no lo tenía anotado. Y entonces, lo que es interesante, es que si usted pone a uno de ciencias políticas, anotar un corpus, posiblemente le da resultados diferentes que si pone un lingüista. ¿Y cómo nos dimos cuenta de eso? Porque pusimos a un lingüista, anotó todo el corpus, Edgar me lo presenta y le digo yo, esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto no es una posición positiva. Vea por esto y esto y esto y esto, porque hay un análisis de trasfondo de la política nacional. Entonces, vean que comienza a complicarse el escenario. Porque entonces ahora tenemos que tener corpus anotados de acuerdo a quién. O vamos a usar corpus anotados de acuerdo a una colectividad. Para que tenga sentido. Entonces, si cinco personas dicen que esto es positivo, posiblemente podemos creerles que sí es positivo. Pero si una dice que es positivo y otra dice que es negativo, no estamos seguros de la anotación de este comentario. Y finalmente, la herramienta nos permite evaluar algoritmos potenciales. Y vamos a ver cómo se hace. Bueno, esto es más o menos un diseño de cómo se dio la herramienta. En la parte de acá, son los sitios de internet. Para cada sitio hay que hacer un extractor. Y entonces, si usted quiere bajar cosas de Facebook, tiene que hacer una estructura y tiene que hacer un protocolo de comunicación con Facebook. Si quiere bajar cosas de Twitter, tiene que hacer una estructura diferente. Si quiere bajar cosas de la nación, del sitio de la nación, tiene que hacer un proceso diferente. Entonces, para cada página o cosa que quieras tener dentro de tu corpus, hay que hacer un extractor particular. Una vez tienes los comentarios, después tienes un montón de tareas que te permiten extraer de qué se habla, de si está positivo o negativo, qué aspectos incluye, quién habla de qué. Todas esas estructuras están dentro de los módulos de centímetro. Y además, una interfaz que le permita a los anotadores humanos poder meterle opinión o una estimación de la opinión de cada uno de esos comentarios. Esto es la arquitectura de centímetro. La idea es hacerlo lo más modular posible, que permita crecimiento, evolución, modularidad, reutilización y además evaluación de diferentes alternativas. Esta es la parte técnica, está hecho en módulos, en bundles. Y además, permite exportar archivos a Hueca, que Hueca es una herramienta que me permite generar sentimiento con base en los algoritmos que típicamente se usan en análisis de sentimiento y no tenemos que volver a programar esos algoritmos, gracias a Dios. Ahora, esto es típico de estadísticas, puede generar centímetro. Esto es como se ve en los comentarios. Y vean que de aquí ya van viendo que esta es la noticia y estos son los comentarios y resulta que si uno no sigue la línea de razonamiento del discurso, no va a entender nada de los comentarios. Pequeño detalle, los comentarios no son independientes. Ok. ¿Cómo hemos usado centímetro? Se utilizó para crear el corpus del 2013, que estábamos en época electoral. se tienen un millón novecientos millones de comentarios. Ninguno de ellos está anotado. Por lo tanto, cada vez que trabajamos, tenemos que trabajar con su conjunto de esos comentarios y conseguir un anotador que los anote para poder hacer experimentos. Entonces, trabajamos típicamente con pruebas de subconjuntos pequeños, lo cual a Edgar Casasola se le paran los pelos porque él está acostumbrado a trabajar en recuperación de información que requiere de archivos enormes. Pero de ahí, simplemente tenemos que trabajar con lo que tenemos de alguna forma anotado. Y lo más triste de todo es que cuando ya teníamos estos comentarios anotados, luego pusimos en los algoritmos típicamente utilizados y los resultados eran re pésimos. Me va a matar, por dicho que está lejos. Pero en realidad, obviamente estaba pasando algo, algo que no estábamos contemplando. Y de las cosas que no estábamos contemplando es que el análisis de sentimiento posiblemente es muy diferente en la arena política de lo que es el análisis de sentimiento sobre productos y servicios. Y entonces, aquí es donde, si me da tiempo, les voy a decir las diferencias que hemos encontrado. Obviamente, el hecho de no tener likes y dislikes nos genera mucho ruido. Resulta que además los comentarios son comparativos la mayoría de las veces. A mí no me gusta Luis Guillermo Solís porque prefiero a Villalta porque es más guapo. Y entonces, ahí hay una opinión con respecto a dos personas y entonces, ¿cómo desgregar esa información? Existen además muchísimas formas para referirse a una misma persona. Desde Solís, Luis Guillermo, Luis Guill, candidato del PAC. Y ahí comienza usted, y entonces el determinar de qué está hablando ya comienza a ser un problema. Además, los comentarios aparecen en estructuras complejas. Por ejemplo, si usted ve, claro, que sí, así es. Si no ha leído lo que estaba antes, no sabe de qué se está tratando. Entonces, sabe que es una oposición positiva, pero ¿con respecto a qué? Entonces, hay que crear los hilos de conversación para poder entender de qué se está opinando. Además, encontramos que dentro del corpus hay montones de cosas que no son opinión, que nos meten mucho ruido en los algoritmos de entrenamiento. En los de los productos, casi todos son registros de opinión. Entonces, cuando tener registros de opinión, los algoritmos se entrenan más fácilmente. Además, los comentarios no son estables. Hoy puedo estar a favor, mañana en contra de lo mismo. Además, los criterios con los cuales se evalúan los candidatos son emergentes. Hoy hablamos de la cara, mañana hablamos de la forma política, mañana hablamos de la economía, con respecto a diferentes factores. Entonces, la efervescencia es importante. Hay montones de formas de spamming cuando andas en el mundo político. En realidad, los candidatos tienen agencias publicitarias que meten spamming, hay spamming y spamming dentro de las redes sociales. Entonces, ¿cómo filtrar que una cosa es un comentario de opinión y otra cosa es spam generado simplemente para generar opinión en uno o en otro sentido? Los ticos hablamos fatal. Y escribimos peor. Esos son comentarios reales que aparecen en esos comentarios que hay que interpretar. Y entonces comprenderán que si para nosotros ya nos cuesta entender lo que está diciendo, para un computador hay que comenzar a estructurar el texto y determinar qué significa la Q, qué significa la C, qué significa la PQ. Y eso es lo que se llama normalización de texto. Y no hay forma de entender eso si no normalizamos el texto y encontramos una forma de normalizarlo para el costarricense típico. Ahora, de ahí, todo esto que les he dicho son problemas. Finalmente encontramos una cosa bonita, una cosa que nos podía ayudar. Resulta que el costarricense es muy, muy difusivo. Y entonces comienza cuando tiene opinión no es parco en su opinión, sino que al ser muy difusivo o pone las cosas en mayúsculas o repite letras o repite sílabas y por lo tanto estamos detectando que cada vez que en el corpus haya cosas de estas posiblemente ya sabemos que hay opinión. Y es una forma de filtrar las cosas que tienen opinión de las cosas que no tienen opinión más fácilmente. Entonces, este no radical es mucho más negativo que un simple no. Muchísimo, obviamente, genera opinión con respecto a muchísimo. Chinchilandia, por ejemplo, cosas como esas ya dan, reflejan que hay una cierta propensión a la burla. El tico repite muchísimos símbolos, no sé, no sé que conforma con un símbolo de exclamación, sino que pone muchísimos. Además, usamos muchos emoticones, usamos muchos sonidos cuando estamos cansados, ponemos las Z porque nos vamos a dormir o ponemos Boo cuando queremos decir que eso está mal. Y entonces, lo que estamos haciendo en este momento es viendo cuánto es la presencia de estas cosas dentro del texto para ver si con base en eso los convertimos en lo que se llama en features. Features son las características que se le insertan a los algoritmos de entrenamiento y entonces determinar que eso nos permita saber si hay positividad o negatividad en los comentarios. Obviamente, la meta está más lejos de lo que nunca nos imaginamos. Cada vez que hacemos más investigación nos damos cuenta de lo difícil que es. vamos a tratar de explotar esta idea del uso del lenguaje en el costarricense para tratar de detectar emoción y vamos a tratar de modificar los algoritmos de normalización de texto para que definan a qué palabra se refiere para poder hacer interpretación de texto pero no le quiten la emotividad. Entonces, por ejemplo, en un algoritmo típico de normalización de texto cuando aparece un no con 25 o's lo que hace el algoritmo es le trunca las 24 o's y lo deja como un no. Nosotros hacemos lo mismo solo que lo anotamos y le decimos este es un no con énfasis. Por lo tanto, el algoritmo va a interpretar que ahí hay un no que no es un no cotidiano sino que es un no con énfasis que es diferente a un simple no. Y con eso vamos a hacer nuevas corridas de los algoritmos a ver si la tasa de efectividad nos mejora. Y eso es todo. Muchas gracias.